Vamos, daos prisa. Bueno, cinco pavos a que Wally y sus colegas están ahí escondidos. ¿Qué? ¿Vamos a pelear con esos tíos? ¿Ese es el plan? No. Como el walkie de Tiff esté roto, nos los cargamos. Bien dicho. Y ese olor huele a calcetines sudados y a huevos podridos. ¿Sabes pelear, novata? Cojonudo. Vean a ver esos puños. No. El pulgar siempre fuera o te lo puedes romper. Amalas una patada o un buen mordisco. Ve. ¿Lo oís, chicas? Venga. Están en el sótano. ¿Un sótano tenebroso? Claro. ¿Por qué no? ¿Quién es? ¡Apágalo! 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 Esos pavos se van a enterar. Espera. Ya voy yo. Vale, vale. ¿Estáis listas? Voy. ¡Hola, con la boya! ¡Devolvednos nuestras cosas! ¡Queremos el huelgi! ¡Sí, cógese! ¡No está aquí! ¡Sí, vale! ¡Más cuidado! ¡Arréngame! ¿Estás bien? ¡Joder! ¿Quiénes eran? No lo sé, pero seguro que no era Wally Becker. Chicas, no deberíamos estar aquí. ¡Pero tienen mi huelgi! ¡Me importa una mierda, Toni! ¿Has visto su cara? ¡ Tiffany! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo salimos de aquí? Ya le pasaba en la cara. Chicas. ¿Qué hora es? Faltan 30 minutos para que amanezca. Ya, pero hay demasiada luz. No parece muy normal. Me voy a casa. Yo también. ¡A la mierda! ¡Todo fuera! ¡Vámonos! 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 ¿Qué era esto? ¡Mac! ¿Y el teléfono? Dejadme pensar. Dejadme pensar. ¿Por qué está el cielo, Rosa? ¡Basta ya! ¡Calmaos todas! ¡A ver! ¿Qué haces? Nada. No bata, siéntate. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el cielo, no? No hay luz. ¿Dylan? ¿Papá? Estarán trabajando. ¿Qué? No. No, la fábrica aún no ha abierto. Y mi hermano es inútil, perdido. ¿Esto es tuyo? ¿Pasa algo? No todas vivimos en un escaparate de muebles viejos. No quería ofenderte. Da igual. Esto es muy raro. Mi padre no sale de casa sin tabaco. Quizá hayan evacuado a todo el mundo. Es el procedimiento en caso de ataque nuclear. No sabemos si es un ataque nuclear. ¿Es que son extraterrestres? Solo digo que no lo sabemos. ¿Dónde está mi walkie? ¿Qué mierda de idioma es ese? Creo que es ruso. No tiene gracia. Venga ya. No lo decía, en broma. Basta, chicas. Está pasando algo muy chungo. Os parecerá una locura, pero esto no es normal. ¿Habéis visto a alguna persona por el camino? Venga. Son las de una mierda me levanto en punto. No, no. Tienes razón. Perdón. Yo tampoco he visto ningún coche de camino aquí. ¿Y tú? No. Yo me voy. ¿Qué? Lo siento, Robata. No puedes irte. No tenemos ni puta idea de lo que pasa ahí fuera y no quiero ir a salvarte si te vuelven a trincar. Déjala, Mac. No te pases con ella. Basta. Oblígame. No lo entendéis, ¿vale? Es... No puedo esperar. Mi madre no puede ni ir al banco sola. No soy como vosotras. La gente me necesita. ¿Qué coño significa eso? Sí. Lo siento, me he pasado. Es que... No habla... Y si hay algún tipo de... Invasión. Emergencia. No se va a enterar de nada. Deja que me vaya. No, no. No, Bata. Lo siento. No. Pero Mac tiene razón. No debemos movernos. Y escondernos. Tiffany. Pues decidido. Nadie entra. Y nadie sale. Esperaremos aquí.